Bueno Pablo, ya prontos para el debut, para el arranque de la Superliga, contanos cómo llegan ustedes y con qué expectativas encaran este torneo. Bueno, yo creo que llegamos muy bien, sé que nos han hecho una muy buena preparación, han hecho una muy buena integración, se han logrado crear un grupo que en esto del rugby es fundamental, sobre todo cuando un equipo profesional, donde se vuelven diferentes personas, diferentes clubes, países, costumbres y poder lograr un grupo, creo que fue el objetivo, uno de los objetivos principales, así que estamos muy contentos por eso. Justamente cómo ha sido la adaptación de los jugadores del exterior que han llegado para integrar este lugar. Bueno, muy bien, esas fueron las tareas que entre el management y los jugadores han logrado generar enseñanza y esa tranquilidad en los chicos para poder integrarse, lo hicimos desde un principio así, para poder nosotros estar tranquilos de que están siempre rodeados por gente que tenga la capacidad de resolver sus problemas e integrarlos, así que en realidad estuve un golpe de plantación. ¿Qué pudiste ver de Peñarol, que jugó su primer partido amistoso la semana pasada? ¿Y qué te imaginás de cara al partido de este miércoles en entrenación a rival, justamente, que van a tener enfrente? No lo he oído por el partido. ¿Y vos lo analizaste en el partido? ¿Qué partido te imaginás? No, lo imagino por el partido duro, conozco a los jugadores, así que sé que son chicos que van a jugar muy duro, que van a realmente dedicarse a cumplir un plan de juego, y bueno, porque son muy exactos en ese tipo de plan de juego y lo conocen muy bien, así que bueno, nosotros no solo queríamos que controlen equipos, sino que tuvimos una cantidad de experiencia acumulada en los últimos años, así que todo eso nos da que sabemos que tenemos un rival igual que puede jugar los 80 minutos perfectamente, puede mantener su concentración, poder recuperar su plan de juego, así que, bueno, eso es el trabajo nuestro de tratar de dar vueltas a la concentración y dar vueltas a ese plan de juego y combatirlo con herramientas que creo que nosotros manejamos muy bien. Pablo, conociendo la estructura de juego que tú planteas también dentro de los diferentes equipos que has manejado y además la selección chilena, ¿podrá pasar el partido por una lucha fuerte en los forwards? Yo creo en la base del rugby y la base del rugby, una de ellas es la tensión y el dominio del partido, es muy difícil ganar un partido si uno dominás, entonces definitivamente por ahí va a ir el parque partido. Perfecto, Pablo, en el sentido de lo que montaba también Agustín recientemente, el inicio de esta liga profesional, ¿crees que también de alguna manera el despedido del rugby en Chile podrás darte de alguna manera un impulso importante? Yo creo que es el despedido del rugby en Sudamérica, claramente el rugby sudamericano necesitaba una plataforma diferente a la que pueda hacer el desarrollo de jugadores a nivel de selecciones, porque mismo para los programas de selección se transformaba a veces complicado poder retener a jugadores que han trabajado muchos años en un proceso, le pasa a Argentina, le pasa a Uruguay, entonces me parece que estas nuevas plataformas de desarrollo de jugadores de rugby, de complementariedad entre el profesionalismo y el jugador en sus clubes, todo eso va a generar una dinámica muy importante en las categorías futuras, sobre todo en las que vienen, que van a poder empezar a ver otra cosa como un medio de, hasta un medio de vida en uno acá, sobre el desarrollo personal, entonces definitivamente el rugby de la región cambia, cambia y yo creo que visualizándolo a futuro creo que cambia mucho más rápido de lo que pensamos. Muchas gracias.